Si os parece bien, vamos a empezar un poquito con la presentación. Siempre os digo bienvenidos al webinar, que se titula El mercado de trabajo antes y después del estado de alarma, que hemos organizado desde la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pera Tarres, que somos de la Universitat Ramón Llull. Perdón, siguiendo con los ya tradicionales y yo-socials, que antes los hacíamos en formato presencial, ahora nos hemos pasado en formato webinar, estamos realizando una serie de webinars donde hablamos de la realidad social desde diferentes ámbitos. Hoy hablaremos de inserción laboral y hemos invitado a Desiree García, que coordina el diploma universitario en orientación e inserción laboral que impartimos en la Facultad de Educación Social. Así que, bueno, os doy la bienvenida, os doy las gracias a todos por estar aquí y Desiree, te lo dejo en tus manos. Gracias. Gracias a ti, Nuria. Bueno, es un placer estar aquí, como decía antes. Para mí es un lujo porque la verdad que sí que me encanta hablar de mercado de trabajo. Además, estas situaciones siempre son una ocasión para volver a mirar, buscar información, contrastar los datos y realmente es muy enriquecedora. Pero lo es sobre todo si luego puedo tener un intercambio con personas que pueden tener los mismos intereses que yo y que al final yo creo que es un poco el pensar entre todos, el compartir, el hablar. Al final acaba siendo lo que nos enriquece, lo que nos puede dar nuevas salidas y nunca sabemos dónde en una idea, una opinión puede haber un proyecto fantástico que pueda ayudar a las personas, ¿vale? Con lo cual, encantada de estar aquí y muchísimas gracias por vuestra asistencia y compartir ese interés conmigo. Comparto ya la pantalla, en mi caso, la presentación que voy a intentar que sea lo más breve posible, 30 minutitos, intentaremos 35 como mucho porque además la pantalla nos da la ventaja de que estamos en casa y podemos estar, pues no hemos llegado tarde, pero también es verdad que puede costar más el hecho de estar escuchando mucho rato. Es más difícil la interacción, por lo cual intentaré que sea esa media horita y voy a basar esta presentación básicamente en tres ejes. Un breve flash de lo que era el mercado de trabajo antes del estado de alarma. ¿Qué ha pasado en este estado de alarma? Lo intentaremos ver desde el punto de vista a nivel incluso mundial. En España y en Cataluña, ¿qué cifras hay? A pesar de que yo creo que en estos meses que hemos estado encerrados hemos tenido más informes y estudios que nunca. O sea, yo creo que hemos tenido un empacho, pero bueno, ahora que va pasando un poquito el tiempo, la perspectiva siempre ayuda, aunque sea realmente muy reciente. Pero, ¿qué está pasando a nivel de mercado de trabajo? Y luego, para mí, lo más importante, ¿no? Tenemos una incertidumbre como nunca la teníamos antes, pero la verdad es que ahora no sabemos qué va a pasar en septiembre, ¿no? Si van a haber nuevos confinamientos, ¿no? ¿En qué impacta la vacuna? ¿Cuándo se puede encontrar? ¿Cómo repercute esto en el sistema económico? A nivel incluso de sostenibilidad, a nivel ecológico, han habido mejoras, pero qué supone todas las medidas que estamos tomando, ¿no? Tenemos más incertidumbre que nunca y cómo afecta eso a las personas y luego, en concreto, a los técnicos y las técnicas, ¿no? A esos profesionales que estamos allí intentando acompañar a las personas para que puedan encontrar un empleo. Empezamos por lo primero, como no podía ser de otra manera. ¿Qué mercado laboral hemos dejado, no? ¿Desde dónde venimos? Para mí es muy importante también que podamos ver cuál es nuestro camino hecho porque realmente en 2008 ya sufrimos una crisis cíclica y el camino que se eligió para salir de esa crisis, lo que aumentó fue la desigualdad. Los ricos son más ricos, las personas pobres son más pobres. Y vemos cómo esa desigualdad ha ido creciendo también a nivel europeo y a nivel incluso mundial. Yo creo que es importante aprender de los errores. ¿Cuál era nuestra lucha justamente por ese tipo de salida de la crisis? El trabajo decente. La Organización Internacional del Trabajo para mí tiene una definición completísima de lo que entendemos por trabajo decente, que he anotado aquí, que son las expiraciones de las personas durante toda su vida laboral. Es una oportunidad acceder a un empleo productivo, que tenga un ingreso justo, que puedas tener una seguridad en el lugar de trabajo y una protección social para cuando no haya ese puesto de trabajo, y que sea al final algo que mejore las perspectivas del desarrollo de la persona, que favorezca su integración social, siempre respetando la libertad de los individuos para que se organicen, para que expresen opiniones y para que participen en el fondo en decisiones de comunidad. Y luego, por supuesto, todo ello, siempre contemplando la igualdad de oportunidades y trato, especialmente para mujeres y hombres. Para todos, pero especialmente para mujeres y hombres. Íbamos hacia eso, o por eso luchábamos. ¿Por qué? Pues mirad, porque teníamos que en 2019, para no coger interferencias, he preferido hacer año cerrado, en 2019 el número de empleados en España estaba en casi 20 millones de personas, un 2,1% más que en el año anterior. Pero, ¿cuál era la calidad de ese trabajo? Pues mirad, la tasa de desempleo era de 14,1, tal y como la contempla la encuesta de población activa, la EPA, que por cierto, saldrá ahora próximamente y podremos ver bastante mejor los efectos del estado de alarma. Pero, si a ese 14%, que es como la EPA define las personas que están en búsqueda de empleo, le sumáramos a aquellas personas que querrían trabajar más horas, que tienen una parcialidad no querida, y a aquellas que han desistido, que se han cansado de buscar, la tasa de desempleo, medida con estos dos indicadores más, subiría un 23,1%. Dista bastante de lo que nos están diciendo y que a menudo, además, con lo que nos sentimos cómodos, o se sienten cómodos cuando conseguimos superar una crisis y va bajando el nivel de la tasa de desempleo y vamos bajando a porcentaje, ¿no? Mirad, mirad, es que España arranca, bueno, sí, pero quizás que hay una doble velocidad para los que se pueden subir al tren y para los que, como siempre, se quedan fuera de un tren en marcha. Otro dato, hay 570.000 hogares sin ingresos, ¿vale? Estamos hablando de familias que no reciben ningún tipo de ingreso. Tenemos la temporalidad y la parcialidad sumado al desempleo como las grandes rémonas. Uno de cada cuatro contratos en 2019 fueron de menos de una semana. Y lo que os comentaba, la parcialidad, la mitad de las personas que trabajan a tiempo parcial querrían trabajar más horas. Realmente es impresionante ver con este tipo de inseguridad que las personas puedan desarrollar de alguna manera su proyecto vital. Ya sea porque la tienen que sostener, porque son personas mayores de 50 años que tienen dificultades para encontrar empleo, o sea, personas jóvenes que quieren arrancar ese proyecto vital y no pueden. Sobre todo, si además tenemos en cuenta que el mercado laboral y sus circunstancias no operan solos. Es decir, nosotros hemos estado mucho tiempo, distintas entidades, fundaciones, desde distintos ámbitos, reclamando una subida del salario mínimo, que es verdad que ha llegado, aunque consideremos que es insuficiente, pero ha habido una subida de ese salario mínimo interprofesional, pero en cambio seguimos con unos alquileres, especialmente en determinadas ciudades, que dices, es imposible que alguien pueda desarrollar un proyecto vital si para poder alquilar un piso se le va más de la mitad del sueldo. Y ya no hablemos si son familias, unidades familiares con más de dos personas. Y además nos queda un tema pendiente, un tema que ya en 2008 no se solucionó y que seguimos, de hecho desapareció del mapa, en época de crecimiento sí que se planteó, tenemos que definir un modelo productivo que sea sostenible, basado en energías renovables, necesitamos no poner todos los huevos en la misma cesta, pero eso lo rompió la crisis del 2008 y realmente no volvimos a hablar de ello. Entonces, con un mercado de trabajo temporal que se basa además en sectores como el turismo, la construcción, que son altamente estacionales y además con unas prestaciones que no se corresponden con esta temporalidad, estacionalidad y baja productividad, al final el resultado es un mercado laboral realmente precario. Por lo tanto, idea 1, ¿de dónde veníamos? Ya no era el mercado de trabajo que nosotros queríamos, ya no era un mercado de trabajo con unas condiciones dignas que integre a todo el mundo, donde a todo el mundo pueda tener cabida y en cualquier caso, si el trabajo lo pierdes, el hecho de que lo puedas volver a encontrar. Una cifra que no he dicho, el 43,5% de las personas desempleadas hace más de un año que no encuentran trabajo, que esto en términos técnicos, digamos, de inserción laboral ya se considera persona parada de larga duración, desempleada de larga duración, con los efectos que tiene a nivel de alejarse del mercado de trabajo. Hay un efecto psicológico súper importante en el empresariado cuando una persona supera la barrera del año de estar en desempleo. ¿Y qué es lo que ha sucedido ahora? Bueno, hemos tenido un estado de alarma, una crisis sanitaria sin precedentes, que lo que ha hecho ha sido traducirse directamente en una crisis económica a nivel mundial. Lo primero que ha habido ha sido un freno del crecimiento mundial. A nivel de PIB, todas las previsiones han ido automáticamente a la baja. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el PIB mundial va a retroceder un 3%, que en realidad acabaremos en un menos 3, lo que supondría un recorte de 6 puntos, más o menos el crecimiento está en un 3, de 3 a menos 3, van 6. 6 puntos más o menos de bajada, según el FMI, sus previsiones. Pues que además tenemos que el 94% de las personas trabajadoras están en países donde se han adoptado medidas de cierre, con el impacto que eso ha supuesto para las economías familiares. Así que, ante este tipo de previsiones, nos encontramos con las primeras preguntas que empezamos a hacernos ya en el mismo, yo diría que finales de marzo, y ya la primera quincena de abril, ya estábamos angustiados. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo va a ser esta salida de esta crisis? ¿En V o en U? Era lo que más o menos barajaban los distintos organismos internacionales. Decían, bueno, a los más optimistas decían, no, no será en V, porque esto no tiene por qué ser tan largo, y si realmente es temporal, en cuanto todo se reactive, pues la economía volverá a arrancar y lo hará de forma rápida, ¿no? O en U. Aquellos que eran más pesimistas decían, bueno, quizá es verdad que no habrá, conforme más tiempo iba pasando de confinamiento, donde más, cuanto más tiempo iba pasando de expansión del virus, pues decían, bueno, quizá no sea tan rápido, porque no podremos salir tan rápidamente de la crisis sanitaria. Ahí teníamos ya la primera duda. En España, ¿qué es lo que ha pasado? Básicamente, ha habido, es un reflejo de lo que ha pasado a nivel mundial. A nosotros nos golpea más fuerte la caída del PIB, porque en el fondo no dejábamos de haber salido de una crisis económica, como os decía antes, pero nuestra crisis social continuaba. Y lo que reafirmamos de nuevo son viejos tics en nuestra economía, el mercado laboral español crea y destruye empleo muy rápidamente, muy rápidamente. Piénsate una cosa, más o menos la OIT ha previsto que unos 178 millones de jóvenes en todo el mundo estaban trabajando en sectores afectados por los cierres y que 77 millones más de estos jóvenes trabajaban en economía informal. Así que, aparte de esta caída del PIB, lo que tenemos es que ha golpeado muy fuerte también aquí a las personas jóvenes. Ya este colectivo que tenía dificultades para poder impulsar su proyecto vital ha sido uno de los primeros golpeados. De hecho, yo aquí no lo he puesto, pero no solo lo ha sido en términos de mercado laboral, porque también tenemos en cuenta toda la parte educativa. Ahí también ha tenido repercusión en jóvenes todo lo que ha sido la brecha digital, el poder acceder o no a los estudios, familias que ya de por sí les suponía un esfuerzo grande económico el hecho de que su hijo o su hija pudiera estar estudiando, pues, cómo podía repercutir eso o no en la pérdida del curso y por lo tanto en una dificultad para poder continuar los estudios. En España ha pasado también, ha tenido el mismo impacto, los jóvenes como veis aquí son los que han tenido la caída de afiliación más fuerte. También es verdad que aún no acabamos de tener, como os he dicho, todos los datos, todo el impacto y según las fuentes, las últimas fuentes oficiales tenemos 121.000 personas que han aumentado como desempleadas, pero si observamos la de inactividad que ha crecido, ahí tenemos que interpretar también que hay una parte de esas personas que han perdido el empleo durante estos meses de estado de alarma y luego cifras que hemos visto muy a menudo, pero que no por ello dejan de ser impactantes yo cada vez que las leo en 15 días se destruyeron 423.000 empleos femeninos y 524.000 masculinos, con una recuperación ahora a partir del mes de mayo realmente lenta para lo que realmente necesitaríamos. ¿Y en Cataluña? Bueno, pues en Cataluña tenemos más de lo mismo, tenemos que el paro a nivel interanual más o menos ha incrementado un 30%, son más o menos las medidas que se están barajando a todos los niveles. Volvemos a observar cómo el colectivo de jóvenes de menores de 25 especialmente vuelve a ser el más golpeado por ese descenso también de contratos. baja la contratación nueva de enero a mayo un 35%, realmente es que claro, se paró toda la actividad excepto la esencial y eso es una realidad que ha influido mucho en toda la actividad económica. a nivel de datos 618.780 personas se encuentran en situación de ERTE en Cataluña que es más o menos el 18,6% del total de personas afiliadas, o sea, estamos hablando que 18% de personas que están a las de alta en la seguridad social están ahora mismo o tienen afectados de forma directa sus ingresos si las empresas no han no han compensado esa diferencia y luego algo bueno que no deja de ser lógico por concentración la provincia de Barcelona concentra este 73,1% de los ERTE con un 78,7% de las personas afectadas y los sectores más afectados también por ERTE también tiene lógica es el sector servicios especialmente tiene lógica porque estamos orientados a un sector servicios a una actividad de turismo muy fuerte que todo esto realmente ha quedado interrumpido con el estado de alarma por lo tanto digamos ¿qué nos espera? yo insisto y soy muy pesada en esto pero tenemos la experiencia suficientemente reciente como para no cometer los mismos errores por lo tanto la acción pública es y será clave en los próximos meses y años yo os diría que hasta depende de cómo se acabe desarrollando el comportamiento del virus depende de lo que acabe pasando este último trimestre la recuperación se verá marcada no solo en el año 21 sino también en el 22 el nivel de destrucción de empleos ha sido tan grande que la recuperación no va a poder llevar el mismo ritmo y tardaremos dos o tres años a poder recuperar los índices de empleos que dejamos en el mes de febrero por lo tanto necesitamos medidas y medidas que vayan encaminadas a corregir esos desajustes que ya vimos cuando se tomaron determinadas decisiones para la recesión del 2008 por lo tanto tenemos que seguir trabajando para que los trabajos los empleos que se generen sigan esa lógica de trabajo decente un salario digno posibilidades de conciliación igualdad entre hombre y mujer tenemos que velar el servicio público debe velar para que todo trabajo que se cree incorpore los valores del trabajo decente al mismo tiempo necesitamos políticas de rentas de hecho hemos visto como a este estado estos meses han sido una aceleradora para la toma de decisiones o incluso abrir debates que era impensable que se hubiesen podido plantear con anterioridad en este sentido por ejemplo el otro día yo también asistí a una webinar donde se estaba abriendo el debate de si era posible también no solo tener una renta básica universal sino también un trabajo garantizado son dos políticas distintas son públicas ambas de ellas ambas intentan garantizar unos ingresos básicos unos lo hacen vía renta y el otro posicionamiento es vía trabajo garantizado pero es que esto hace dos años hace tres años era impensable las rentas mínimas ya parecían una conquista a nivel autonómico y en cambio nos encontramos ahora un ingreso mínimo vital impulsado a nivel estatal que pretende que se pueda complementar con las ayudas autonómicas y además que no es incompatible del todo con las rentas del trabajo con lo cual nosotros en ese sentido desde un punto de vista de visión de política pública y de inserción en el mercado laboral es muy importante y luego también está el reto de las políticas activas las políticas activas ya hace tiempo que se encuentran obsoletas las políticas activas son todas aquellas acciones que la administración pública dirige para mejorar la empleabilidad de las personas y para que sea más fácil que la oferta y la demanda que las vacantes y las personas que quieren trabajar se encuentren y hace tiempo que necesitamos una reconversión importante por ejemplo recuerdo que una de las primeras noticias fue como estamos haciendo ERTE vamos a reducir en políticas activas luego esto para los técnicos de inserción bueno lo primero que hicimos fue ponernos las manos a la cabeza no se deben eliminar para nada las políticas activas porque si no cuanto más parada está una persona a nivel de proactividad de búsqueda de empleo de conexión con su proceso de formación con su técnico de inserción de referencia con el trabajar competencias transversales habilidades básicas con ensayos de entrevistas de trabajo cuanto más tiempo una persona no practica todo esto más se aleja del mercado laboral entonces las políticas activas para nosotros siguen siendo fundamentales e igual de importantes que se alarguen los ERTE hasta hasta diciembre o que se impulse un ingreso mínimo vital porque realmente las políticas activas lo que deben hacer es ayudar a las personas a volver al trabajo al mercado ordinario y al fin y al cabo ese es el que hace el crecimiento del PIB luego os hablaré del sistema productivo y de mi opinión en particular en cuanto a él pero vamos vamos a lo más importante son los últimos diez minutos de exposición ¿no? ¿y ahora qué? bueno elegí la viñeta de Mafalda porque es que me gusta yo soy de las que a mí me gusta el movimiento cangrejo yo creo que a veces hay que parar y mirar hacia atrás ver de dónde venimos para poder decidir hacia dónde vamos y lo que nos espera es que no sabemos qué paisaje nos va a quedar realmente estamos en un entorno de cambios tan acelerados y de una incertidumbre tan grande que se nos hace difícil imaginar qué es lo que podemos hacer desde los servicios de empleo ante tal desconocimiento ¿no? incluso ya ya no es un desconocimiento a dos, tres años vistas que estamos hablando a dos, tres meses vistas ¿vale? porque realmente no sabemos qué pasará a nivel sanitario no sabemos qué pasará a nivel económico no sabemos qué pasará a nivel del mercado laboral lo que sí que podemos ver es que estas incertidumbres de qué pasará lo que os he comentado antes en cuanto a ERTE si el sistema educativo si se reactivará o no habrá nuevos confinamientos qué pasa con la conciliación qué pasa con el cuidado de nuestras personas qué pasa con la cobertura de necesidades básicas todo esto está teniendo repercusiones en las personas está teniendo repercusiones a nivel de salud incluso estrés angustia angustia ansiedad a nivel de salud física estamos teniendo una mala alimentación determinadas familias no tienen acceso económico para poder acceder a producto fresco producto de mejor calidad y por lo tanto están promocionando unos hábitos que podrían acelerar en muchos incluso la obesidad infantil hablamos también de la posibilidad de que si realmente estos confinamientos se alargan podamos llegar a tener una generación del confinamiento para juventud e infancia ya he empezado a verlo también en algunos artículos cómo va a influir en toda una generación de jóvenes que están en la universidad o en los o en grados me da igual o en grados superiores o profesionales todos estos jóvenes que están trabajando a precario porque pretenden impulsar su proyecto vital esta generación se va a ver claramente marcada por este tipo de decisiones que se puedan tomar a nivel de confinamiento y de paradas económicas luego el aumento de posibilidades de contagio hemos pasado muy por encima del tema habitacional pero aquellas familias que tienen que estar en realquiler que comparten cuando hay una necesidad de una posible cuarentena pues muchas veces no pueden respetar los espacios porque es que ya viven en sitios lo suficientemente pequeños como para incrementar posibilidades de contagio y al final todo ello se resume en una repercusión última si a unas personas les pasa esto y a otras no lo que hay es un aumento de la desigualdad social y por lo tanto aquí la fundación FOESA que es una de las fundaciones de referencia en cuanto a tema de desigualdad lo que nos dice es salida de la crisis en U en V o en L es decir muchísimo más lento de lo que no sabían dicho al principio esto nos supone a nosotros un reto para acompañar a estas personas que están perdiendo los empleos ya no hablo solo de ERTE sino de perdiendo empleos de todas esas bajas en la seguridad social de todos esos contratos que no se han hecho porque no se han abierto las fronteras como hacemos que estas personas puedan de alguna manera sentirse acompañadas por nosotras bueno pues vamos a tener que aprender a relacionarnos de maneras muy distintas con las personas y es verdad que una de las primeras cosas que analizamos cuando estamos hablando de la orientación de la acogida inicial de ese acompañamiento laboral es precisamente el lenguaje no verbal de la persona pero vamos a tener que captarlo también a través de una pantalla por lo tanto diagnósticos atenciones seguimientos telefónicos cuando haya brecha digital y mediante plataformas cuando puedan tener acceso va a ser probablemente nuestro día a día y una de las cosas que haya venido para quedarse conjuntamente con el teletrabajo también deberemos poder detectar problemáticas sociales ocasionadas por la crisis o que ya estaban cronificadas deberemos distinguir qué viene dado por este periodo de aquellas familias o de aquellas personas que ya tenían una situación complicada y lo último fundamental súper importante detectar el grado y el tipo de brecha digital deberemos yo os diría incluso y no es mi ámbito pero incluso las compañeras y compañeros que están en el ámbito social los trabajadores sociales educadores sociales deberían también debemos todos incorporar que una de las primeras cosas a detectar es qué grado de brecha digital tiene la persona está plenamente integrada tiene alfabetización digital tiene un problema de datos tiene un problema de dispositivos todo esto lo debemos detectar desde el nivel cero porque es lo que nos permitirá saber qué herramientas usar también nos deberemos relacionar de una manera distinta necesariamente con las empresas porque hemos dicho que ha habido 91.000 nuevos contratos con lo cual tenemos primero una relación con las empresas distinta a donde la puerta fría será más fría ahora si no tenemos empresas fidelizadas porque el localizar con quién hablar para poder tener esas vacantes va a ser más difícil si vuelven a haber nuevos confinamientos va a ser más difícil porque no están generando el mismo empleo con lo cual deberemos también leer bien el mercado y ver dónde se están dando las oportunidades de creación de empleo pero luego también preparar a las personas para esa prospección esa intermediación cuando se enfrenten a una entrevista que ahora puede ser a través de la pantalla también por lo tanto las videopresentaciones los elevator speech entrevistas online tienen más sentido que nunca y más importancia que nunca ya lo veníamos trabajando veíamos que asomaban por la puerta decíamos que viene que viene pues ha venido ya para quedarse si en septiembre volvemos a tener nuevos confinamientos las empresas intentarán no perder la temporada de navidad con lo cual van a hacer entrevistas para aquellos puestos de trabajo que se puedan generar las medidas las van a ir adquiriendo aquellas empresas que consigan sobrevivir por lo tanto las personas deben estar preparadas también en cuanto a las competencias que pidan que pidan esas empresas y luego las herramientas necesitamos necesariamente nosotros ponernos al día con todas las herramientas con todas las aplicaciones teniendo en cuenta algo importante que el teletrabajo ha venido para quedarse sí pero esto que estamos haciendo no es teletrabajo aquellas empresas que tengan capacidad que se puedan ahora lo que hemos hecho ha sido sobrevivir el teletrabajo contempla conciliación contempla cargas de trabajo contempla jornadas flexibles pero acotadas en número de horas todo eso es algo que no hemos hecho porque nos hemos lanzado directamente a hacerlo lo cual yo vivo como una oportunidad dejadme que os lo diga porque hay veces que si no pasan cosas no nos lanzamos ¿no? pero tiene la otra cara de la moneda tenemos que saber y conocer bien estas aplicaciones para poder hacer grupales para poder hacer dinámicas y no grupales ya solo para las personas que acompañamos no no estamos hablando también de equipo de poder hacer mapas mentales de poder gamificar de poder organizar las tareas entonces hay que conocer las herramientas y luego también tener en cuenta como os decía antes que esto no repercuta en las personas que sufran brecha digital por lo tanto tendremos que hacerlo con estrategia para que no se suponga un gasto de datos muy elevado habrá que contemplar un sistema híbrido donde haya semipresencialidad especialmente para personas que tengan dificultades de acceso a red habrá que aprovechar los recursos públicos y digo aprovechar en el buen sentido para que estas personas puedan acceder a redes para poder conectarse y al fin y al cabo se nos impone una nueva forma de alfabetización digital que ya no está basada en conocer que esto es el hardware del ordenador esto es el software y esto es el ratón sino realmente una digitalización muy orientada a que las personas se puedan conectar porque otra vez tenemos un cambio donde aquellas personas que no se puedan subir a este carro en este caso el de la digitalización el de la presencia en redes al final no estará y por lo tanto seguiremos generando exclusión social siempre con las mismas personas bueno había puesto aquí a modo de conclusión yo creo que no es necesario simplemente tenemos un panorama económico muy complicado teniendo en cuenta que ya venimos de una recesión fuertísima solo hace escasamente 10 años que debemos aprender de nuestros errores que el momento de incertidumbre es verdad que a veces parece que lo que promueva sea la paralización pero yo creo que lo que debemos es distinguir en qué podemos incidir y eso sí que hay que acotarlo y sí que hay que definirlo a pesar de esta incertidumbre atentos a la brecha como os decía antes nueva fuente de desigualdad y barrera directa y clara para la vuelta al mercado de trabajo de las personas sobre todo aquellas que más lejos están o que más padecen este desempleo y que tenemos unos retos para los que requerirá que también los servicios de empleo nos afrontemos tengamos que formar rápidamente yo insisto en la idea tenemos un pasado reciente que nos puede ayudar a definir la salida de ahora de esta nueva situación y nada que estaré encantada de compartir con vosotros y vosotras dudas comentarios críticas estoy de acuerdo no estoy de acuerdo y de que establezcamos un debate muchas gracias por vuestra atención hola muy buenas tardes voy a ver agua muy bien desiré muchísimas gracias por tu exposición por tu presentación ahora empieza un poquito el espacio del debate como antes os explicaba al final de todo en el panel tenéis el espacio del chat de acuerdo podéis preguntar tanto en abierto como todos los participantes y sobre todo levantar la mano y os activaré el vídeo tenemos una pregunta de Marta dice Marta tiene una duda pues Marta si quieres te activo la voz muy bien Marta le voy a permitir hablar así que Marta espérate un segundito porque tarda un poquito Marta no sé si abajo tienes el audio y el vídeo tienes que activártelo de acuerdo Marta no sé si nos oyes no sé si puede salvar o no a ver un segundito que lo probamos Marta tienes que activarte abajo el vídeo abajo aquí en la pantalla tienes el vídeo y el audio te lo tienes que activar porque yo te lo estoy activando Marta ¿ahora me oís? sí, ahora sí perfecto Marta ¿era yo o era tú que tenías que activarte el vídeo? yo, yo he sido yo culpa mía lo que es lo del vídeo no me veo el audio perdona vale el vídeo no sé si me veis o no no te vemos Marta vale, vale yo tengo una pequeña una pequeña duda que realmente es importante para mí ese tema me queda un poco lejos sé que no estoy de este campo pero bueno estoy sufriendo el impacto que estoy súper de acuerdo de que se tiene que velar por las bueno que los trabajos sean dignos la definición que has puesto tú al principio vale lo que pasa es que a mí la inquietud que me he generado es que ahora que hay como muchísima gente que no tenemos trabajo vale y se ofertan pocas plazas entonces el estado sí que está dando como unas ciertas ayudas económicas vale pero no sé cómo se pueden controlar el hecho de que mucha gente para pocas plazas mi miedo es que los empresarios vayan al abuso en el sentido de pues contratos basura que paguen muchísimo menos o algo en qué manera se puede controlar pero que claro es que es de la oferta de la demanda mucha gente busca un trabajo pocas plazas a mí el miedo es que los abusos empresariales por parte de los empresarios empiecen a saco entonces esta brecha de las pobras aún va a ser muchísimo más no sé si esto no sé desde un punto de vista de las instituciones el estado o así hay una manera de control lo tenéis bueno o se va a hacer o pasando otros pueblos no sé esta para nosotras es un bueno es una de las para mí es uno de los grandes inconvenientes que tenemos hoy en día porque por ejemplo es el drama es el drama para mí es el drama es el drama es el drama totalmente Marta gracias por la pregunta porque realmente a veces es verdad que como tenemos el tiempo acotado no digo todo pero por ejemplo si hablamos de inspecciones en España la inspección de trabajo actualmente si más o menos la ratio europea está en una persona en un inspector de trabajo por cada 7.500 8.000 trabajadores en España lo tenemos por cada 12.000 esto ya indica que tenemos un déficit claro donde tendríamos que contratar habría que incorporar claramente más personas más profesionales que velen por la legalidad entonces que controlen esos abusos ahí ya tenemos el primer fallo el segundo fue una reforma laboral que hizo mucho daño porque lo que fue desastre bueno esa reforma lo que hizo fue responder a la necesidad de los empresarios queremos flexibilidad queremos flexibilidad queremos flexibilidad pero se dejaron por el camino como garantizábamos la seguridad de las personas entonces realmente esta fue la segunda herramienta que hizo mucho daño y aumentó la temporalidad también es verdad para ser justos que ahora que salíamos y que los índices económicos eran buenos las empresas estaban tendiendo a aumentar la estabilidad en los contratos también esto lo hemos visto que a veces un empleo de cuatro días genera uno de un mes la prórroga de los tres meses y luego puedes llegar al del año esto también se ha visto en términos de empleo pero es verdad que volvemos a tener el riesgo ahora con toda esta situación de que el empresariado vuelva a abusar de la contratación porque realmente hay muchas más personas disponibles que puestos de trabajo se crearán yo pienso también que por ejemplo que el Estado esté dando ayudas económicas a las empresas va encaminado también es una herramienta para intentar reducir ese posible abuso porque si tú estás teniendo unas condiciones beneficiosas para poder pagar tus préstamos para poder pagar el gasto de la luz para poder pagar las nóminas en principio cuando te estás jugando la subsistencia de tu propia empresa no tendrías que trabajar a precario entonces ahí también es otra de las herramientas que se están utilizando y se están impulsando que además yo creo que son fundamentales porque hay que proteger el tejido el tejido empresarial que tenemos pero yo sí me has enlazado me has sido perfecto porque me has enlazado con la siguiente pregunta que te iba a hacer de que claro si ya no controlan el hecho de como los abusos de contratos precarios o así ¿vale? tampoco ¿cómo controlan el dinero que les dan? perdón es que era la siguiente pregunta que te iba a hacer vale que te ayudan a la gente de a pie pero a los empresarios también y yo entiendo que la incertidumbre es para todo el mundo y la incertidumbre es necesitar no estar en tu zona de confort con pánico en el estadio y eso es para nosotros los de a pie y para el empresario totalmente porque tiene derecho a tener su incertidumbre aunque tenga más pelas sí, sí si ya no controlan los abusos ¿cómo van a controlar que ese dinero lo están invuyendo nosotros? también te diré que mejor a las empresas que a los bancos yo prefiero eso también estoy de acuerdo yo prefiero lo que estamos haciendo ahora que lo que hicimos en 2008 que fue salvar a la banca que no ha devuelto absolutamente nada o ha devuelto no sé si era un irrisorio de 3 o un 5% de acuerdo totalmente de acuerdo no sé si ahora habrán devuelto más como mínimo esto está yendo a tejido productivo porque al final el problema que tenemos está en las rentas del capital que es el dinero que no vemos que es a lo que juegan esa especulación claro aquí estamos hablando de que estos préstamos están dirigidos a empresas que realmente forman parte del tejido productivo que están creando puestos de empleo ¿vale? que están generando bueno riqueza para mí tenemos también que plantearnos qué sistema económico tenemos como para que venga un bichito que ni vemos y nos haya puesto un jaque en absoluto absolutamente en todo yo creo que estamos basados en un consumismo extremo con lo cual hay que gastar porque necesitamos que se produzca para que haya puestos de trabajo y necesitamos otro planteamiento porque al final acabaremos o sea cargándonos ya no solo el planeta que sin el planeta ya no estamos nosotros pero es que nos estamos cargando directamente a nuestro propio modo de ser ¿no? en el momento en que consumes una de las preocupaciones era decir una de las preocupaciones era es que han cambiado los hábitos de consumo en estos dos meses ¿no? porque claro hay gente que se ha dado cuenta que bueno oye sí que pasear es importante pero tampoco hay que comprar cada vez que paseas porque fíjate estoy en casa no paseo no compro y no me muero me muero por no pasear pero no por no comprar me explico esto también preocupó a nivel de consumo porque estamos basándonos en que para que haya empleos tenemos que consumir entonces necesitamos el automóvil y necesitamos el no sé qué y venga ayudas para que todos consumamos yo creo que esto nos lo tenemos que plantear en cuanto a las ayudas a empresas yo a pesar de esta falta de control que tú dices que la comparto creo que es más importante el beneficio que pueden dar muchas empresas que le harán un buen uso a esos préstamos que no las que no se lo van a hacer porque realmente la crisis es tan bestia para muchas empresas que lo necesitan para supervivencia de los que dependen dos, tres, diez contratos que yo sí pienso que van a hacer un buen uso aparte de que cada vez que presentan su proyecto se tienen que aportar muchísima documentación para que se les dé esos préstamos y que además esos préstamos van con intereses tampoco os penséis que son a fondo perdido para los bancos quizás pero para las empresas ya nos lo miramos depende de lo grande o lo pequeña que sea entonces pienso que en un tejido productivo como el nuestro que el 95% de las empresas son pequeñas o micro o como mucho medianas sí que le van a hacer un buen uso otra cosa es que luego esto sea suficiente o no para que ellas también lo trasladen como trabajo decente o haya los abusos que tú decías hacia los trabajadores pero creo que estas medidas son necesarias y además positivas porque no nos las tomamos así en 2008 y yo creo que en esto los gobiernos es una de las cosas que han aprendido vale esperemos hay que tener fe yo también pienso como tú que a ver si este virus nos hace cambiar un poco del consumismo a la empatía porque ahora ya no es consumismo es que hay gente que no tiene para comer entiendes las cosas y decir a ver si todos bajamos un poquito y lo repartimos un poco más para que llegue para todo el mundo a ver si aprendemos una mica bueno que sirva para algo nos hace falta a ver si aprendemos muchas gracias a ti Marta gracias Marta muchas gracias tenemos una pregunta de Yolanda que nos dice se está hablando de ocupaciones vinculadas a la economía circular como generadora de empleo que otros sectores económicos consideras que se tendrían que reforzar para hacer frente a nuevos retos socioeconómicos gracias Yolanda por preguntar sí gracias Yolanda mira yo en esto también soy muy clara porque es que ya lo sé que no nos podemos comparar ni con Finlandia ni con Suecia no no nos podemos comparar lo sé pero eso no significa que no podamos también tenerlos como referencia para muchas cosas ¿no? entonces por ejemplo ellos vieron que la inteligencia artificial va a ser uno de los nichos de mercado más importantes en las próximas décadas pues ellos ya han invertido para que toda una generación se formara en ello cuando hablamos precisamente de sectores económicos que se tendrían que reforzar mira todo lo que es tema comunitario y tema de atención a cuidados lo hemos visto el sistema que ha habido con las residencias con cómo nos hemos hemos externalizado las responsabilidades de cuidado de nuestros mayores porque no podemos por el sistema que por eso digo que el replanteamiento es global en todos los sentidos ¿no? pero lo que ha pasado cuando si tuviéramos casas adaptadas cuando tuviera si tuviéramos un sistema de cuidados donde las familias que ahora no pueden pagar de ninguna manera tres personas en casa porque cuando estamos hablando de que alguien tiene que venir a cuidar a tu familiar a tu casa estamos hablando de tres jornadas si necesitas alguien todo el día es uno por la mañana uno por la tarde y uno por la noche si me apuras con un poco de explotación serían dos ¿qué familia puede pagarse dos o tres contratos? pues esto es economía importantísima que nos está cubriendo toda la parte de cuidados ¿por qué? porque además es que claro hay alguien que lo hace gratuitamente que somos las mujeres y si no lo que hacemos es una ley de dependencia sin presupuesto unas residencias privadas y que cada uno pues aporte lo que pueda con lo que supone eso para las economías familiares de los hijos ¿vale? por lo tanto tema cuidado es importantísimo adaptación de todo lo que es economía circular en edificios pero como te decía antes todo lo relacionado también con inteligencia artificial porque además es que cada vez más habrá tareas las máquinas no van a sustituir ni van a destruir tantos miles de puestos de trabajo bajo mi punto de vista como dicen los más pesimistas pero si se van a sustituir muchas tareas y la colaboración máquina persona va a tener que llegar esto lo tenemos que reforzar también y luego todo lo que es entorno comunitario lo estamos viendo hay familias aisladas que no tienen red que no pues todo esto hay que trabajarlo también y ahí tenemos nichos de mercado importantísimos Muy bien Sara nos ha pedido el audio así que Sara adelante muchas gracias por participar Hola gracias a vosotras yo quería compartir con vosotras y vosotros una aportación y bueno yo soy técnica de recursos humanos en ACRA que es la patronal del sector de la dependencia mayoritario y entonces quería justamente decir estabas comentando el tema de curas y el tema del sector de dependencia y entonces creo que obviamente ha tenido la situación de la crisis sanitaria ha tenido un impacto negativo pero como siempre todas las crisis también tienen oportunidades entonces una de las oportunidades que creo que hemos tenido estamos teniendo es la visualización de las curas curas no solo en el ámbito de salud como también de la dependencia la dignificación de los puestos de trabajo sobre todo agricultores enfermeros todos los que eran trabajadores esenciales de estos sectores y como también curas a nivel familiar en conciliación en que las escuelas han estado cerradas y que los padres han tenido que padres y madres han tenido que cuidar de sus hijos entonces la visualización de la importancia a nivel colectivo a nivel social de curas creo que ha sido muy importante y creo que aquí tenemos una oportunidad para trabajar en ello y ya se está hablando de unas mejoras de las condiciones laborales en este caso de dependencia que es lo que nosotros tocamos pero también a nivel salud entonces también me gustaría saber qué opinas de esto es que lo comparto totalmente o sea si algo se está visualizando es precisamente todo un sector emergente que además tenía unas grandes expectativas con la ley de dependencia el apoyo el cuarto pilar que decíamos del estado de bienestar que quedó en nada y la verdad que es bueno es un sector que se ha hecho a sí mismo como si dijéramos la visualización para mí es clave sobre todo en tema de género porque es que no dejan de ser tareas que asumimos las mujeres hijas suegra madre o sea es algo continuo que hacemos de hecho una de las grandes contradicciones que hemos vivido en este tiempo ha sido la aplicación del teletrabajo y la conciliación porque es que hemos visto que sobre todo ahora desde mi experiencia pero ha sido muy duro está siendo muy duro no tener escuelas pero eso nos hace plantear también el tema de los horarios y también el tema de los cuidados están los centros de día están ya las residencias que son ya más a 24 horas para que realmente las personas vivan ahí tenemos que intentar llegar a híbridos en los que ayuden a que quizá la persona pueda estar el máximo de tiempo posible en su casa pero en cualquier caso hay que valorar muchísimo sus profesionales todos porque es que ya hemos visto que son al final son los que han estado en primera línea entonces yo es que comparto al 100% lo que dices y lo que le sumaría es realmente un desarrollo de soporte institucional a veces no hace falta que sea dinero pero bueno en este caso mejoras de condiciones de trabajo claramente para las que están en sector privado en residencias pero también para las que están en servicio de cuidados a domicilio es algo que no está suficientemente desarrollado suele ser privado el soporte que hay público es muy poco realmente aquí yo lo vivo como tú como una oportunidad para poner en valor que no se desarrolló ese cuarto pilar y que ahora es el momento para hacerlo porque es que además yo creo que una de las cosas que se ha visto es que la salud es una cuestión de orden público entonces la tendencia determina no digo la colaboración público-privada soy totalmente pro de colaboración público-privada y con y sin ánimo de lucro ambas son necesarias pero sí que es verdad que con determinados temas lo público tiene que estar ahí avalando la institucionalización tiene que serlo y lo hemos visto claramente con un tema de salud como lo que nos ha pasado ahora muchas gracias gracias a ti Sara gracias muchas gracias mira tenemos una pregunta que va en relación con el tema que estáis hablando que es de Ana Martínez Ana gracias por preguntar dice la patronal ha lanzado la amenaza de que el teletrabajo puede generar más desempleo contratar a alguien en otro país puede resultar más barato ¿qué medidas de protección se deberían aplicar? ¿los sindicatos se han manifestado en este sentido? los sindicatos están bastante a veces están más asustados a veces por el ingreso mínimo y que sea compatible con rentas y tal por lo que hablábamos antes con Marta de la picaresca que podían tener las empresas que no tanto con esto pero de todas formas yo pienso que a veces la patronal juega mucho que viene el lobo y me disculparéis y es la generalizar es malo siempre ¿eh? pero ¿por qué? porque también por ejemplo ya hemos vivido deslocalizaciones y externalizaciones por ejemplo algo que era justamente no era teletrabajo pero era telemático como todo el tema de teleoperadoras y luego en cambio son servicios que a menudo las empresas han retornado porque han visto que el hecho de tener esas personas más cerca de la empresa con la cultura de empresa haciéndoles llegar cómo querían mantener a los clientes en ese contacto telefónico el nivel de disgusto y de insatisfacción que había cuanto más lejos estaba el sistema por ejemplo ya os digo de todo lo que es asistencia telefónica les ha dado muchos problemas entonces el teletrabajo no tiene por qué generar más desempleo o tiene que generar deslocalizaciones entre otras cosas porque ¿se puede teletrabajar? por supuesto ¿lo tenemos que incorporar a nuestra vida diaria? sí pero en una situación de la normalidad anterior por usar las palabras que se han estado usando todo este tiempo podríamos haber hecho un teletrabajo que es durante X días a la semana uno dos pero la presencialidad sigue necesitándose con lo cual no es cierto o para mí al menos desde mi punto de vista un teletrabajo concebido no bajo un estado de alarma y de confinamiento sino en una situación normal tú vas a tener una parte de tu jornada de teletrabajo pero luego vas a tener una presencialidad la que sea la que la empresa determine aquí el reto lo tienen los recursos humanos de las empresas ¿vale? para ver realmente cómo aplicamos algo a lo que nos hemos lanzado de golpe 24 horas al día 7 días a la semana y que ahora todo eso hay que normalizarlo hay que contar las cargas de trabajo hay que mirar cuándo puede ser teletrabajo y cuándo no entonces para mí es un poco un que viene el lobo porque bien entendido el teletrabajo para nada te vas a ir a contratar una persona que está en la otra punta del mundo a no ser que quieras dar un servicio por ejemplo nocturno y no lo quieras pagar ¿vale? pero ahí ya volvemos a la picadesca bien entendido para mí en absoluto tiene que es que al contrario porque yo creo que incluso en España uno de los problemas que tenemos que es que somos un país que tenemos una productividad bajísima somos muy ineficientes trabajando y también es en parte por la distribución horaria que tenemos la falta de medidas de conciliación el hecho de que se estile tanto y hacer comidas de trabajo y luego vuelves y no sé qué o sea hay tantos impases hay tan poca jornada concentrada que lo que somos es mucho menos productivos cuando el teletrabajo puede ayudar precisamente a ese cambio y que en vez de hacer la comida de trabajo la acabe haciendo por ocio cuando pueda y tampoco tendrá por qué resentirse tanto el sector de la restauración yo no estoy de acuerdo para nada en lo que dice la patronal ahí muy bien gracias Marta nos ha solicitado el audio Marta no sé si me oyes ahora sí perfecto Marta muy bien perfecto escuchamos voy en esta línea del teletrabajo yo no sé quizá en este aspecto como tú yo he vivido en una empresa que se organiza en indias en india y viajarse en india o en sudamérica pero yo creo que lo bueno que si se dedica al teletrabajo lo que se puedan ahorrar digamos en oficinas o otros gastos adicionales que lo van a invertir en gente de aquí yo en eso bueno o soy optimista o tengo la fe pero tengo un aspecto relacionado te lo comento porque se prevé una posible otra vez como brote de cara al invierno ¿vale? por otra parte se está potenciando el tema del teletrabajo ¿de acuerdo? bueno yo no tengo niños pero yo mis amigas lo acabarán definiendo como te le hago lo que puedo porque claro los niños en casa los claro también el trabajo digno ¿no? que esto no sé no sé cómo se puede contemplar de alguna manera que las empresas tampoco ni las empresas o las las instituciones ¿no? no tienen en cuenta esto y es una dificultad potente yo no tengo hijos pero amigas mías que han vivido como un drama porque tienen que hacer de mamá tienen que hacer de profesora tienen que corregir los deberes tienen que hacer su trabajo tienen que ir a comprar tienen que cocinar y tienen que limpiar y todo es un drama es un drama es un drama que no no es ninguna pregunta era un comentario o una reflexión ¿no? que todo esto tampoco ayuda lo que comentas tú de la estabilidad incluso ya a nivel emocional o de salud o lo que sea no es ninguna pregunta pero es como una reflexión que dices claro todo se acaba por el teletrabajo ojo que no es tan fácil no pero no es que se acabe con el teletrabajo es que claro estamos sumando teletrabajo a confinamiento y además con un sistema educativo cerrado el teletrabajo no se concibió en estas situaciones por eso es igualmente estresante te genera ansiedad hemos pillado no sé cuántos kilos hemos dicho pues si tengo que hacer todos los deberes de los profesores y hago de profesor lo que has dicho tú o sea todo eso es una realidad pero porque el teletrabajo no estaba concebido para esta situación sí totalmente de acuerdo de acuerdo he hecho una reflexión de lo que ha ocurrido que no es la finalidad del teletrabajo por supuesto no no la compartimos pero la comparto al 100% y además es que cuando hablabas de tus amigas yo me he sentido 100% identificada con lo cual es que realmente lo que pasa es que yo sí pienso que ha venido para quedarse pero ahora no le demos el uso de pensar que esto es como si estuviésemos en un confinamiento no no totalmente la gracia del trabajo es todo lo contrario entonces cuando la patronal se pone nerviosa porque va a perder la presencialidad porque parece que le preocupe que si estamos en casa trabajando pues eso no vayamos a salir a comprar no vayamos a salir a comer entonces lo nuevo siempre asusta ya lo hemos dicho es un momento de incertidumbre muy grande entonces las empresas muchas están jugando su supervivencia pero no por eso tienes que cargarte una herramienta que en una situación normal en la que todos podamos salir en la que no haya una vacuna el teletrabajo lo que va a aportar es calidad de vida y mayor productividad entonces un pensamiento ya así negativo de cortalo no quiero esta herramienta bajo mi punto de vista es un error ahora eso no quita que el teletrabajo aplicado en una situación de confinamiento es una trampa una trampa mortal era como un comentario que yo pienso que el teletrabajo de hecho yo que tenía un día de teletrabajo iba de coña eres mucho más productivo pero bueno en estos casos de confinamiento y lo que dices tú en el estado de un poco de incertidumbre que tenemos y que todo lo que se oye apunta en invierno va a volver el panorama no es macu no es macu pero bueno era una recepción disculpa no, no, no para nada gracias es una realidad hay que conocer también las herramientas esto es como todo tienen su parte buena y su parte mala y depende de de los momentos o sea que sí, sí totalmente de acuerdo contigo gracias guapi gracias bueno gracias por participar mira tenemos a Pau que Pau nos pregunta muchas gracias Pau dicen en cuanto a la inserción ¿cuál es la perspectiva que se prevé para las entidades? vale a ver no es contrariamente a lo que pueda parecer claro como todo volveremos a ver si hay confinamientos o no pero algo que sí yo pienso también que están asumiendo las entidades con mucha rapidez y con muy buen nivel es precisamente también ese teletrabajo ese trabajo telefónico esas llamadas ese intento de conexión esa creación de plataformas para todo el tema formativo entonces si realmente los poderes públicos lanzan las convocatorias de subvenciones para ayudar a todo el tema de la inserción en los próximos meses no va a ser un mal momento para las entidades será un momento de reto y de tensión en el sentido de adaptar las herramientas lo que hablábamos en la exposición pero no yo soy optimista en que el ámbito social será uno de los nichos de creación de puesto de trabajo ya sea por lo que comentaba antes la compañera en cuanto a todo el tema de cuidados todo lo que se pueda lanzar ya sea por todas las convocatorias pues de soporte que puedan haber para intentar ayudar pues eso a que las personas se alfabeticen a que sigan formándose entonces para mí no tiene por qué ser un mal momento así como hay otros sectores que veo que pueden estar más perjudicados el ámbito social yo creo que aunque haya entidades que también estén mal y les pueda depender la supervivencia el tema telemático y la herramienta de teletrabajo y de apps yo creo que ayudará mucho al sector social y nos hará ver el acompañamiento también de otra manera Muy bien perfecto de seren muchas gracias Pau María muchas gracias María por preguntar nos dice o te pregunta dice ¿cómo valoras las INV? I.M. Explícame Bueno sí, sí, sí el ingreso mínimo vital Sí yo bueno lo he dicho antes yo lo valoro muy positivamente porque pienso que esto era algo que estaban haciendo especialmente algunas comunidades autónomas las que podían ser como más pioneras yo creo que es importante que haya un marco estatal para mí no llega a todo ni a todo el mundo porque tiene en cuenta temas de patrimonio bueno a veces hay algún hay algunos puntos que dices bueno dejas fuera gente también entiendo que es un momento de gasto brutal y sin precedentes a nivel público y que por lo tanto esto es un déficit que lo vamos a pagar también dentro de unos años y volveremos a oír de recortes y sobre recortes mucho me temo si si no cambian las cosas ya tenemos la buena noticia de que Europa no nos va a hacer devolver la mitad pero la otra mitad si veremos cómo se comportan los mercados yo creo que aquí la Unión Europea a pesar de todo no está respondiendo a la una pero para mí sí que es algo muy positivo que el Estado español haya decidido que como poco homogeneiza y da un derecho de un ingreso mínimo a determinados a una determinada población que cumpla unos unos requisitos en concreto y yo creo que es un paso adelante yo creo que es una brecha para poder llegar a una renta básica universal o a un trabajo garantizado nos permite abrir el debate a otra manera de ver el sistema productivo y sobre todo el ingreso de las personas y el derecho de las personas a tener cubierto alimento y vivienda como mínimo Muy bien perfecto tenemos una pregunta de Luisa gracias Luisa son dos en una dice ¿cuál es el reto que tienen ahora los inspectores laborales y para las personas con brecha digital ¿cómo lo hacemos? ¿cuál es el reto perdura para los inspectores ah insertores ah insertores perdón perdón lo he leído vale vale bueno lo he apuntado un poco yo creo que tenemos el reto de hacer el acompañamiento de una manera distinta y que cuando realmente si bueno cuando llegue la vacuna y todo se estabilice y algún día podamos volver a ir sin mascarillas yo creo que vamos hacia un sistema híbrido de semipresencialidad y una parte online importante incluso en formaciones ya no solo en acompañamiento por lo tanto el reto está sobre todo también en formarnos nosotros y en entender que necesitan esas personas nosotros desde el posgrado siempre decimos no puedes orientar a alguien si primero no te has podido orientar a ti misma o a ti mismo porque es importante y luego claro siempre tendrá más capacidad de empatía o de saber por lo que está pasando una persona que está sin empleo si tú has estado desempleado también si siempre has tenido trabajo es una cuestión de vivencias entonces ese reto de decir cómo vamos a acompañar para detectar aquello que la persona necesite y cómo le vamos a decir a ella que se forme o que use las herramientas si nosotros no las conocemos pues para mí es una es una gran contradicción y justamente eso lo tenemos que trabajar y luego para mí el tema de brecha también lo he apuntado tenemos que poder distinguir desde el minuto cero cuál es la situación de la persona en cuanto a digitalización y hoy lo requiere más que nunca porque no sabemos de todo esto al final cuánto tiempo tardaremos en normalizar qué es lo que va a quedarse aunque parece que todo el tema ya os digo de teletrabajo de entrevistas online todo video video presentaciones ha venido para quedarse y por lo tanto debemos trabajar para que las personas se puedan incorporar obviamente si no tienes acceso a datos vamos a tener que quedar presencialmente pero hay que trabajar para que puedas llegar a tener esos datos para que puedas alfabetizarte digitalmente porque al final si no si los seguimos trabajando aparte si no pretendemos incorporarlos a eso siguen quedando fuera las personas más vulnerables más excluidas y las que peor lo están pasando muy bien desiré muchas gracias tenemos una pregunta de Ofelia Ofelia muchas gracias por preguntar nos dice ¿qué crees que debería hacer la administración en relación al mercado de trabajo? bueno lo he comentado antes yo creo perdonad yo creo que una apuesta clara tiene que ser una política de rentas para aquellas personas que lo están pasando mal y que realmente no están pudiendo ya ni cubrir sus necesidades básicas estamos a la espera de ver qué pasará con los ERTE cuántos ERTE se van a convertir en ERES ¿vale? cuántos al final se van a extinguir cuál es la destrucción y cuál es la creación de puestos de trabajo y a eso las administraciones tienen que estar preparadísimas preparadísimas para si hay un incremento un incremento de prestaciones de necesidades básicas que pueda haber que la persona las pueda cubrir como políticas activas como os comentaba antes para mí no vale decir como estamos poniendo mucho dinero para los ERTE vamos a quitar las políticas activas no perdonad porque estas son las que van a ayudar a la gente a volver al mercado de trabajo y necesitamos que lo hagan cuanto más rápido mejor porque cuanto más tiempo tardan más se alejan de ese mercado por lo cual para mí el reto es doble políticas pasivas o de rentas y las políticas activas claramente el Estado ahora debe ayudar a crear puestos de trabajo muy bien perfecto Desire son las 7 casi cuarto llevamos una hora y cuarto de webinar que es lo que suelen durar no sé si algún espectador le ha quedado alguna duda alguna consulta y quiere compartir antes de que finalicemos esta fantástica tarde que hemos pasado con Desiree García que es la la directora o la coordinadora del del diploma que impartimos en la facultad de educación y trabajo social Pera Pera Carrés el diploma universitario en orientación y sensación laboral explicando un poquito de si de tu experiencia como docente en la facultad qué tipo de perfiles de alumnos tienes un poquito Pues mira yo como tampoco no sé decirlo de una manera neutra yo tengo que decir que yo disfruto muchísimo el posgrado me lo paso muy bien aprendo siempre muchas cosas a nivel más de perfil profesional pues mira tenemos un poquito de todo desde gente que está ejerciendo pero que no ha tenido formación en orientación y en inserción laboral y decide hacerla ahora digamos después de tener ya algo de experiencia profesional personas que están desempleadas y que que están haciendo una reconversión profesional profesional o que la quieren hacer y que además quieren dedicarse al tema de la inserción para ellos es como un descubrimiento de sí mismos y de sí mismas y por lo tanto también son procesos muy bonitos y luego personas pues que a lo mejor te vienen de la psicología o de recursos humanos o que bueno lo que tienen es una inquietud por intentar ayudar a las personas y que el tema en todo lo que es relacionado con lo laboral le gusta y entonces la verdad que es un perfil muy enriquecedor porque puedes tener psicopedagogos como digo o graduadas en relaciones laborales con lo cual hay mucha interdisciplinariedad ciencias políticas también lo tenemos psicología entonces hay mucha interdisciplinariedad y se complementa muy bien porque aquello que tú a lo mejor has adquirido en la carrera o en tu desarrollo profesional pues lo complementas pues porque de redes no sabías o porque no conoces los roles de los técnicos y las técnicas de inserción o porque mira yo lo que no conocía eran las políticas públicas entonces la verdad es que bueno yo creo que para las personas que les gusta el tema del mercado laboral de la orientación laboral del acompañamiento es una muy buena opción para enriquecerse aprender aplicar a veces yo lo digo yo suelo ser de las que he hecho las formaciones después de encontrar los trabajos y a veces aquello que haces por intuición ver que luego tiene cierta ciencia dices mira ves he aplicado el sentido común y tenía todo el sentido hacerlo entonces la verdad que es muy es muy enriquecedor además los docentes que hay están todos en activo relacionados con el mercado laboral y con la inserción y claro eso también da una frescura distinta muy bien perfecto de sire bueno me gustaría darte las gracias por estar esa tarde con nosotros también agradecer a todos los espectadores que han querido compartir este jueves 2 de julio de acuerdo para mí ha sido una webinar muy interesante de sire me mandará la presentación y os mandaré un correo electrónico para agradeceros vuestra asistencia con la información os he compartido por el chat tanto la la información de la facultad como mis datos para que los tengáis pues si alguna persona quiere contactar con desiré o conmigo y quiere ampliar la información de la webinar o de la formación que damos en la facultad desiré muchísimas gracias muchísimas gracias a todos no sé si quieres despedirte desiré nada yo no más que gracias a mí de verdad gracias a todos y a todas porque me lo he pasado súper bien y al final siempre es lo que decía al principio aprendo yo más y disfruto más que no que no cuando lo estoy contando o sea que que muchas gracias y también que si necesitáis cualquier cosa a vuestra disposición genial perfecto os comunico que el vídeo se colgará en el canal de youtube de la funda superatarrés en unos días vale yo lo paso a marketing justo hoy o mañana y nada muchísimas gracias a todos gracias desiré espero que estéis muy bien felicidades desiré por tu presentación me ha gustado mucho para aquellos que estáis de vacaciones pues felices vacaciones para los que estamos trabajando y pasando calor pues muchos muchos ánimos así que un abrazo a todos chao desiré buena tarde gracias buena tarde adiós gracias a todos gracias a todos gracias a todos